Doctor Antonio, platíquenos en qué consiste la conferencia que va a impartir. Claro que sí, Jaime. El nombre de la conferencia es Tú tienes el poder. Presenta un método que he trabajado a lo largo de muchos años que se llama 1, 2, 3 madurez. Que son tres dimensiones humanas y humanizadoras. El pensamiento, las emociones y las relaciones. Pues vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas tres dimensiones. Y el libro está ya disponible en formato de audiolibro y en formato de PDF. Bueno, siendo el grupo que ganes y el restaurante Libro una sede muy importante. Ciertamente. Tenemos que tener una gran asistencia de personas. Gracias a Dios. Y el dato de la conferencia también no merece los momentos de estrés que vivimos, tanto de pandemia como de pandemia. Por supuesto que sí, Jaime. Y fíjate que el libro, el 1, 2, 3 madurez, es una metodología para que las personas puedan autogestionar su madurez y por lo tanto su sentido de felicidad. Eso es algo total y que sin duda puede ayudar y ser una gran aportación a este tiempo tan difícil. Es decir, como dices, el que vivimos en pandemia y el que estamos viviendo de post pandemia como que termina y como que no termina de irse. Entre los efectos colaterales de la pandemia, hay uno que denomina la nueva pandemia que es el estrés financiero, pero ese es arriesgo al estrés emocional que se afecta en la mente. Es correcto. Yo creo que el estrés financiero, que tiene razones y raíces, situaciones, sin duda el estrés financiero causa estrés emocional. Y el estrés emocional en algún momento puede perjudicar los pensamientos, las emociones y las relaciones e impacta también el aspecto financiero, sin duda. Se vuelve, podría volverse un círculo vicioso. El estrés financiero causa estrés emocional y el estrés emocional puede impactar también la situación financiera de las personas. Vemos que la asistencia es de adultos, pero este tipo de formación también debería estar enfocada a la juventud. A partir de los 18 años que ya es un adulto joven, está ya perfectamente dirigida y puede ser muy bien aplicable. Es decir, que el muchacho o la muchacha de 18 años en adelante está disponible o está como interesado en trabajar un poco su madurez, el método cae exactamente como para esta situación también. Por la parte del club mibanés, ¿cómo surge el interés de traer como invitado al doctor Antonio para tratar este tipo de temas que son importantísimos? Jaime, tú sabes que el club siempre ha estado muy comprometido con la idea de retribuir, de devolver un poco todo lo que esta tierra le ha dado a nuestros antepasados y a nuestra comunidad. Y una de las cosas que siempre hemos tratado de hacer es de acercar a la gente a diferentes métodos o diferentes oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esto creo yo que es importantísimo. Lo vivimos durante la pandemia, tuvimos varias conferencias. Esta en particular creo que llega en un momento perfecto en el que ya todos estamos muy conscientes de la importancia de nuestras emociones y de la importancia de controlarlas. Estamos muy agradecidas con Toni. El libro obviamente va a estar disponible hoy con un precio especial de lanzamiento, va aquí hoy después de la pandemia. Pero para todas las personas que nos van a ver seguramente a través de tu reportaje, pueden entrar a Antonio Alonso Psicólogo en Facebook o pueden entrar también a mi página, a mi website que es tutorsaludmental.com.mx Ahí en tienda online está todo lo referente al libro. Muy bien amigos de Raúl del Sol, lo escucharon al doctor psicólogo Antonio Alonso y nuestra compañera Nazca Borde. Así que estaremos al pendiente del lanzamiento del libro. Muchas gracias. Muchas gracias.